Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Hoy como cada martes, bueno realmente hoy es miércoles, pero bueno ya sabéis, es la costumbre. Vamos a ver qué cositas han llegado a la versión japonesa y que por lo tanto llegarán a la versión global la semana que viene. Así que vamos a estar preparados y vamos a empezar, no sin antes recordar que la versión global acaba de empezar en Phantom Castle. No os olvidéis, a mí ha pasado, he estado toda la mañana haciendo cosas de la universidad y cuando me he querido dar cuenta, he leído los grupos y he dicho, hostia, el Phantom Castle. He empezado súper tarde, ahora mismo estoy en el puesto 2000 y pico, pero bueno, es lo que hay. Poquito a poco iré subiendo e intentaré mantenerme en el 2500 que es donde me suelo quedar yo. Así que gente, a darle caño a este Phantom Castle, recordad que en la recompensa está entre ellas un montonazo de perlas, unas cuantas, bueno, bastantes recursos, entre ellos dinero, entre ellos río, entre ellos moneditas de trials, moneditas de, bueno, ítems de limit break, ya sabéis cómo funciona esto, ramen, scrolls y aparte de eso algún que otro personaje entre medias. Ya sabéis que delante de este Phantom Castle podremos conseguir, si no recuerdo mal, a Shisui, correcto, y a Guruguru, que es una carta que está bastante bien, este del puesto 75. Por último en el 99 a Kakuzu y por ranking, ya sabéis cómo funciona esto, podremos conseguir más Kakuzus y más perlitas, lo cual está bastante bien. Dejamos por un lado el Phantom Castle, importante, hacedlo gente. Última semana de Ninja Road, lo recuerdo por lo que dije ayer, esta semana no hay absolutamente nada que hacer en el Blazing, más allá del Phantom Castle y el Ninja Road, sobre todo si habéis farmeado al, ya al Hagoromo como es mi caso. Yo ya he farmeado a Hagoromo, así que no tengo absolutamente nada más que hacer con, con, con mi cuenta, más allá de terminar de farmear en el Ninja Road o prepararme para futuros Ninja Roads, porque ya sabéis que en el próximo Ninja Road posiblemente el personaje que esté bufado no sea ninguno de los que están bufados actualmente, y como yo seguramente no vaya a tenerlo, no quiero sumonear en ningún otro banner, pues obviamente prefiero darle caña ahora y conseguir suficientes monedas para comprar las Akusition Stone Shards del siguiente Ninja Road. Así que insisto, última semana, más allá del Hagoromo y el Phantom Castle, no deberíais tener nada más que hacer, porque el resto de eventos no os recomiendo farmearlos como tal, si acaso, como siempre, si no lo habéis hecho sacar de las perlas y poquito más, pero bueno, nada realmente importante. Así que durante esta semana, una semana lentita, por así decir, aburridita en global realmente, pero bueno, simplemente no os olvidéis de gastar las vidas del Phantom Castle y todo lo demás. Pasamos directamente con la versión, esta no es la versión global, pasamos directamente con la versión japonesa, que nos trae obviamente todas las novedades, entre ellas el nuevo banner de Blazing Bass, que ya sabíamos que iba a salir durante esta semana, y bueno, me ha llamado bastante la atención el hecho de que vuelvan a, ¿cómo decirlo? Es que siempre recibo los mismos comentarios, no, siempre hay una persona que me comenta, que es Iván, que suele comentar con bastante criterio, y es que siempre dice lo mismo, que se están abusando siempre de los mismos personajes, Naruto, Sasuke, Itachi, Madara, Hashirama, Kakashi, y aquí tenemos otro Kakashi, ¿qué queréis que os diga? No me disgusta, es un Kakashi que no habíamos visto hasta el momento más que una vez, y era en el Kakashi Gaiden, por así decir, el Kakashi que podemos conseguir en la historia del Gaiden. Ahora tenemos un Kakashi Anbu de Summon, que la verdad está bastante chulo, habréis visto ya las animaciones de los Jutsus en el canal, pero ¿qué queréis que os diga? Sigo pensando igual, me molaría que hubiese algo más de novedad. De hecho el personaje de la Faikageli, que ya se ha filtrado cuál es, de momento el elemento no, aunque debería ser skill, si no recuerdo mal, pero bueno, es lo de menos, ya se ha filtrado cuál es, y sí que es algo bastante más novedoso de lo habitual, y aunque parezca que no, realmente es más novedoso de lo habitual, porque será el segundo que hay dentro del juego, si no recuerdo mal, no os preocupéis porque ahora os mostraré cuál es, pero primero vamos a hablar de todas las novedades de la versión japonesa. Primero, realmente los eventos, tampoco hay nada interesante, tendríamos el tercer Raikage, que no es un mal personaje, y tendríamos a Ubito, que no es un mal personaje, pero que bueno, a día de hoy, si tenéis una cuenta un poco avanzada, realmente no hacen falta, pero bueno, son dos cartas body bastante buenas, este danzo que no sirve para absolutamente nada, ni para cagar, y luego tendríamos estas Merchants y Mission, que la de Anko y la de Hiruzen, no está nada mal, por favor, algún Hiruzen de Sumon ya va tocando, gente, ya va tocando. Y por otro lado, teníamos la campaña de enfortecimiento de los personajes Wisdom, relacionada con que el nuevo personaje, pues obviamente es Wisdom, este nuevo Kakashi será Wisdom. Así que nada, vamos a hablar, obviamente, de la temporada de PvP, Qualifier League, periodo de entrenamiento, y 5K League, ya sabréis que, insisto, entrará a la versión global la semana que viene, el martes de la semana que viene, y tendremos que estar preparados para ella, a ver si es que ha petado esto. Vamos, juego, ¿tú puedes? Igual ha petado. Pero bueno, como os mencionaba, las normas para esta Qualifier League y esta 5K League van a ser las siguientes. No se pueden repetir personajes, como siempre, los personajes Wisdom van a tener 50 más de velocidad, así que creo que esto va a ser un, por así decir, un estándar, en todas, a partir de ahora, todas las 5K League, y los periodos de PvP y demás, y es que el personaje que acabe de salir, es decir, el personaje de Blazing Bass, que sea de cabeza de cartel, o en su defecto también, el personaje de 5K League, que sería Gai Seid, de la última 5K League, pues compartirán el evento, y ese elemento va a ser el que va a estar chetado a la hora de correr, a la hora de tener más velocidad. Por otro lado, también tenemos otra norma, que ya sabéis que son comunes ya dos normas, dentro de los periodos de Ranked y de Qualifier League del PvP. Vamos a tener otra norma, la cual nos va a dar 500 de ataque extra, disculpadme porque es que es el, 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 el internet que ha petado, pero va a tener 500 de ataque extra los personajes de Konoha, que de nuevo, esto es algo que también me ha llegado a molestar en cierto modo, y es que volvemos a repetir norma. En cierto modo lo entiendo, porque al fin y al cabo tienen que chetar al personaje que acabe de salir. En este caso, ya sabéis que tenemos a este nuevo Kakashi, que obviamente va a tener la afiliación con Konoha. Que ojo, podría inventarse otra afiliación y tener la afiliación de Ambu y ponerle a todos los personajes que tienen hasta el momento en relación con los Ambu ponerle esa, esa afiliación y que tengan 500 extra de ataque. Pero no lo hacen, son unos desgraciados, no se les ocurre poner ningún tipo de novedad, así que tendremos de nuevo las mismas novedades o las mismas normas del anterior Fight Kage League, más allá de que en lugar de chetar la velocidad de los personajes Hard, si no recuerdo mal que era. Ahora chetaremos la velocidad de los personajes Wisdom y, insisto, mejor dicho, los personajes de Konoha pegarán 500, bueno, tendrán 500 extra de ataque. La verdad es que el Kakashi pinta muy bien, gente. El Kakashi pinta muy bien. No sé si recomendaría tirar al banner, porque tiene cartas interesantes, sí que es cierto, pero obviamente vamos a echarle un ojo a dicho banner. Y es que, a pesar de que no me interesan los Featured, porque ya los tengo a absoluto... Bueno, no, creo que me falta uno. Me faltaría uno de los Featured. Ya sabéis que a los que voy buscando son Tobirama y Kaguya. No han metido a ninguno de los dos en este banner. Con lo cual, otro skip. Otro skip. La verdad es que llevo esperando bastante tiempo un buen banner que me llame la atención, pero este va a ser otro skip, porque a pesar de que, bueno, tiene buenos Featured, las cosas como son, no son Featured inútiles, como puede ser algún Sasuke Ubudi, algún Itachi Heart, algún... ¿cómo decirlo? Algún Kakashi Skill. Son buenos, son buenos Featured. Tenemos aquí Same, que es una carta interesante. Nunca la he llegado a jugar porque no la tengo. Sería la única carta Featured de este banner que no tengo, pero es que no lo veo viable para nada. Interesante, sin duda, pero no lo veo viable. Y luego tendríamos a Madara, que es una carta muy decente, sobre todo por su Body Skill. El resto realmente es un poco indiferente, pero su Body Skill lo hace muy potente, aunque a día de hoy, pues bueno, ya hay más cartas con esta misma Body Skill. Y por otro lado, Minato, que este Minato es Wisdom y que puede venir muy bien para esta Física Galí, con lo cual, bueno, puede ser bastante interesante, pero tiene el defecto de que a día de hoy es un poco más complicado de llevar. Y es que esta carta en su día era una bestia, pero una auténtica bestia. A día de hoy sigue siendo buena y de hecho para esta Física Galíx seguro que va a ser buenísimo. De hecho, no sé si es de las cartas más rápidas del juego, obviamente quitando a Hinata cuando los personajes Wisdom corren más. No sé si adelanta a Tobirama, no sé si adelanta a Minato, serían cosas que hay que ver. Pero, ojo, cuidado con esta carta cuando reciba Limit Break, porque va a ser de las mejores cartas de todo el PvP. Os lo adelanto ya. O sea, 100% seguro que esta carta va a ser de las mejores de todo el PvP. Así que esperaremos. Obviamente a mí no me interesa este banner, pero hay gente a la que le puede interesar, insisto. Dentro de los personajes Featured que puede haber en un banner de PvP, estos están bastante bien. De hecho, el menos interesante para mí sería el Kisame. Y aún así me parece bastante decente la carta, insisto. A mi parecer inviable, pero bastante decente. Y ojo, cuidado, porque es un personaje skill, si no recuerdo mal, es Kisame, con lo cual puede veniros bien de cara a la próxima Fajka Galí, que, insisto, debería tener los personajes skill que corriesen más. Así que, nada, este sería el banner. Quizá haga un análisis de banner, aunque, bueno, no lo creo, teniendo en cuenta que ya lo he mencionado por aquí. Me parece que no me llama a mí suficientemente la atención, pero sí que tiene buenos Featured. Igualmente, ya sabéis, la decisión última es la vuestra, así que, si queréis tirar, pues yo no os lo puedo impedir. No es un mal banner, dentro de los de PvP no lo es, pero ya sabéis cuáles son las cartas que reinan dentro del PvP. Tobirama y Kaguya. Esas son las dos cartas a las que tenéis que tirar, sí o sí. Así que, nada, dejamos por un lado el tema del PvP, el tema del nuevo banner también. Y vamos a hablar de los leaks. Tenemos un nuevo login bonus relacionado con San Valentín, a ver si lo encuentro por aquí. Correcto, el cual debería entrar en los próximos días. Aquí no sé si lo especifica, vamos a ver si lo podemos ver, pero debería entrar correcto. Entra hoy. Parece ser que entra hoy y que se va el día 14, es decir, se va cuando llega San Valentín, lo cual no tiene muchísimo sentido. En la versión global, esto aún no ha aparecido, pero bueno, entiendo que aparecerá en algún momento, así que no le demos más vueltas. En algún momento tendremos algún tipo de login extra, pero que no tiene nada interesante. De hecho, sí, fijaos, empieza hoy, día 12, 13 y 14, y creo que no da cosas muy interesantes. He estado mirando antes por encima y apenas hay nada, simplemente objetos de entrenamiento ya veis, porque ahí veis cosas de 3 estrellas, cosas de 2, quizás sean píldoras de velocidad y píldoras de ataque y de vida, no lo sé, pero bueno, ya sabéis, un login bonus mediocre, como nos tiene acostumbrados este juego, ¿qué queréis que os diga? Y por otro lado tendríamos el leak de la nueva Emergency Mission, nueva Emergency Mission, en la cual va a traernos un nuevo Kankuro, que de nuevo, ya sabéis, yo agradezco que sigan trayendo personajes variados, por así decir, porque sí, Kankuro, ya tenemos varias cartas en el juego, pero ojo, siempre viene bien tener alguna que otra más y no seguir repitiendo las mismas cartas de siempre. Vale, ya estaríamos por aquí, vamos a ver lo que es el nuevo personaje de Emergency Mission, que ha sido leakado, que es este Kankuro de aquí, aún no se sabe absolutamente nada sobre su elemento y demás, pero espero que en esta nueva Emergency Mission podamos de nuevo tener nuevas condiciones de victoria, ya sea condiciones de victoria tales como utilizar personajes de la arena, utilizar personajes con el nombre de tal, al fin y al cabo, sobre todo la de utilizar personajes de la arena, yo sigo esperando nuevas Emergency Mission que nos den más posibilidades a la hora de hacer team building, así que ya veremos, la semana que viene lo podremos confirmar, pero tengo bastantes ganas de ver a este Kankuro, aunque a pesar de que es Sasori, que lleva de compañero, pues la verdad es que da un poco de cringe, no me gusta nada la cara que le han puesto, pero bueno, es lo que hay, es mi opinión, como siempre, ya sabéis que me tengo que dejar siempre, absolutamente siempre de algo, pero bueno, sin más, tendríamos esa nueva Emergency Mission para la semana que viene, que se traduce en perlitas gratis, gente, perlitas gratis, luego que más tenemos una nueva Emergency Mission relacionada con Iruka, ya sabéis estas misiones que se pueden hacer una vez al día, y que nos suelen dar una recompensa en particular, como veis va a empezar el día 13, esto no sé si va a empezar en la versión global, sino que seguramente sea para la japonesa, y la semana que viene lo tengamos nosotros en la versión global, pero esto empezaría el día 13 y acabaría el día 24, tenemos ahí dos pedazos de semanas de Emergency Mission, en la cual vamos a poder conseguir, bueno, casi dos pedazos de semanas, ya sabéis cómo funciona esto, en la cual vamos a poder conseguir mínimo una perla diaria, aquí como veréis, por así decir, representan las perlas, y ya lo he traducido con el Google Lens y demás, con lo cual vamos a poder conseguir mínimo una perla diaria, y entiendo que quizá vayan a ser dos, esto siempre es bueno, es un evento de estos que se hacen en auto, que de un básico matas absolutamente todo lo que sale, así que punto a favor, perlitas gratis como siempre, preparándolas para nuestros futuros summons, así que sin más este nuevo evento de Iruka, en el cual podremos conseguir perlitas, y vamos con lo importante, que es lo que os había mencionado al principio, que es la próxima recompensa de la 5k Gaelic, que esto es lo que tengo un poco más difícil de encontrar, voy a ver si lo encuentro y vengo enseguidita, vale, ya tengo por aquí la noticia, y como os había mencionado, pues la verdad es que me ha hecho bastante ilusión ver a este personaje como recompensa de la 5k Gaelic, de nuevo la última recompensa fue Night Guy, que no es una mala recompensa, ni muchísimo menos, aunque ya sabéis que me quejé en cierto modo del arte, que me hubiese gustado más que hubiese sido de otra forma, etcétera, yo creo que hubiese sido un arte increíble hacerlo de otra forma, pero ahora tenemos una nueva recompensa, la 5k Gaelic, la cual me ha llamado mucho, mucho la atención, y me hace bastante feliz que aparezca, así que sin más dilación, os voy a presentar a la próxima recompensa, que va a ser nada más y nada menos, que Tobi, si hay mil obitos, si hay mil madaras, si hay mil tal, hay mil obitos haciéndose pasar por madaras, pero Tobi, como tal, solo tenemos uno, y salió en una emergency mission, así que muy, muy contento de que aparezca este Tobi, y además, el arte es una auténtica preciosidad, así que gente, muy contento, como siempre ya sabéis que para pelear por estos personajes, hay que primero clasificarte en la Qualifier League, es decir, y llegar a ti en ese rango 10, que ya sabéis que se sube relativamente fácil, porque al perder partidas, no pierdes puntos, y luego pelear en la Qualifier League, una semanita después, para en el ranking, conseguir a estos personajes, la carta es increíble gente, la carta es muy bonita, obviamente no se sabe nada de lo que hará, ni nada por el estilo, ya sabéis que las cartas de Qualifier League, suelen estar muy rotas, o suelen ser al menos muy fuertes, en teoría debería ser del elemento skill, pero ya sabéis que no me mojo, hasta que lo podamos confirmar, así que nada más gente, no me falta absolutamente nada más que decir, recordad, Falton Castle, recordad, última semana de Ninja Road, y la semana que viene, nos vienen cositas interesantes, insisto que este Kakashi, puede ser bastante decente, para esta Face Kage League, y también tener al Minato, puede ser bastante decente, pero cartas core, ya sabéis, Hinata, posiblemente Minato, y alguna que otra más, así que nada más, de nuevo, muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo, hasta luego, por cierto, relacionado con el tema de San Valentín, que se me había pasado completamente, hoy, hoy en teoría debería entrar, de hecho, vamos a tener este nuevo banner, relacionado con las chicas de San Valentín, Sakura y Hinata, colegialas, las cuales vamos a poder, conseguir en un banner, de tres steps, entiendo, aún no hay ningún tipo de información, sobre el banner, de hecho, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente ya la tengáis, pero entiendo, que la forma de conseguir a los personajes, será un primer multi, en el cual estará, de rate up una de ellas, un segundo multi, en el cual estará, de rate up la otra, y un tercer multi, en el cual te garantizarán, a una de las dos, así que nada, un banner de estos de Seasonal, ya sabéis que es interesante, obviamente, tener este tipo de cartas, porque son las que hacen exclusivas, por así decir, el juego, las que son especiales, únicamente del juego, así que nada, si queréis tirar, pues bueno, no sé cuántas perlas nos pedirán, no sé cómo serán las características del banner, más allá de la especulación, que os acabo de hacer, pero bueno, como siempre, es decisión vuestra, así que nada más, ahora sí que sí, me despido, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!